Hola, soy Mató Herrera, tengo 13 años y me voy a la escuela de 300. Hola, soy Tita Herrera, tengo 12 años y me voy a la escuela de 300. Hola, soy Mató Herrera, tengo 12 años y me voy a la escuela de 300. Hoy soy Lampa Chica, Lampa Extrema, Camicaso y Valada en la cocina de Ola. Nos estamos pasando re bien. Saludos a mi papá y a mi mamá que nos ha pasado. Saludos a mi papá y a mi papá y a mi papá.